Hola amigos, amigas y toda la comunidad de YouTube Bienvenidos a este nuevo video de unboxing Aquí en NBC Televisión Chile Obviamente para las cámaras GoPro Porque la Hero 3 Silver está por cuarta vez Acompañándonos con nosotros Porque vamos a hacer una inauguración de otro accesorio más Que le servirán mucho para ponerlas en todo tipo de cristales O sea, en ventanas, en vidrios, en unos cristales de automóviles, etc Por eso en esta oportunidad vamos a hacer el unboxing especial de GoPro Porque el escenario, o sea la escenografía que está atrás mío Está puesto la guisnalda de banderas chilenas Porque como estamos en septiembre, estamos en el mes de la patria Estamos celebrando los 204 años de Chile Y bueno, las fiestas patria van a ser el 18 de septiembre Y ahora, en esta oportunidad vamos a hacer un video especial Porque el unboxing especial del mes de la patria De la GoPro será esta Le presentamos el Suction Cup O el llamado Ventosa La Ventosa más bien dicho Ventosa de la GoPro Que para qué servirá esto Es muy sencillo Esto le servirán para pegar a la cámara GoPro Ya sea HD Hero, Hero 2, Hero 3 y Hero 3 Plus Directamente en uno de tus cristales Ya sea en el vidrio Por ejemplo, si tú vas poniendo en un automóvil Obviamente se verá como una selfie Es como casi idéntico como para pegarle una ventosa Bueno, no es una ventosa Es una cosa para pegar en el vidrio con tu celular Bueno, ahora le vamos a servir para la GoPro Y ojo, también lo puedes ponerlas afuera del automóvil Porque según dicen las instrucciones Que esto resiste vientos de hasta 240 kilómetros por hora Viento industrial Para que así, es como un viento industrial Por decir la prueba La prueba de esta ventosa Que resiste hasta 240 kilómetros por hora Así que tú puedes poner la cámara GoPro Dentro o fuera del automóvil Así que vamos directamente al grano Vamos a abrir Este Suction Cup Del nuevo unboxing de GoPro Especial Mes de la Patria O sea, las fiestas patria de Chile Aquí vamos Lo hagamos con la tijera Porque como no es de bolsa plástica Está todo así Sin bolsa Lo vamos a tener que decidir abrir con las tijeras Muy fácil Ahí está Sacamos la tapa Y ahora Vamos a abrirlas de este lado Así es como hace la abertura del Suction Cup Bien Vamos a correr la cámara GoPro en su lugar Y ahora vamos a ver Qué es lo que tiene En este envase del Suction Cup Viene incluida Una bolsa Para guardar Todos tus Para guardar Todas tus cosas Que tienes aquí Como los largadores El Quick Release Y todas estas cosas Así que lo vamos a usar En esta bolsa Casi idéntico Como el que apareció El El Chestymount Harness Que aparece en esta bolsa Un Quick Release Que era como un adaptador Para poner la cámara GoPro Y Moviéndose De este lado Así De arriba Abajo Arriba Abajo Y lo puedes sacarlas Porque lo puedes sostenerlas Con una Con un tornillo mariposa Para así sostenerla De este lado El siguiente es un Alargador Que le puedes poner La cámara GoPro De esta forma Así De esta forma Lo puedes poner La cámara GoPro Porque tiene Una base De este lado Disculpen Tenemos un sonido De reloj ahí No se preocupen Son cosas que pasan En youtube En directo Porque estamos Escuchando un reloj De inmediato Ahí se paró El pito Bien Dijemos esto Tenemos también Este pequeño Soporte extra Tal vez Lo más probable Puede servirla No Esto es para Ponerla así De este lado Así como Porque como Tiene ese soporte De mirando De este lado Del hoyo Y este estaba así Con el tornillo Vamos viendo De esta manera Y por último La base La base Del suction cup Bueno Ahí está entonces Todo lo que tiene El unboxing Y ahora Le explicamos Cómo se puede Pegarla En uno de los cristales De la GoPro Acompáñenme Porque esto Le servirá demasiado Para saber Cómo puede ponerse Realmente El suction cup Desde uno de los cristales Venga Bien Para ponerla La ventosa Del suction cup De GoPro Es mucho más simple Para que ustedes sepan Que tenemos una prueba Como esta que tengo aquí Es un espejo Que también está hecho De cristal Y eso significa Que también es compatible Para ponerla La ventosa Ahora Cómo lo puede poner Como ustedes ven aquí Donde dice la palabra Press Aquí es donde Tiene que presionarla Para que la goma O sea La parte De este cabezal Del suction cup Se succiona Para que dé Más firmeza A la cámara Para que así Lo puede ponerla Con el seguro Que esto que tengo aquí Ahí está el seguro Y vamos a hacer ahora El ejercicio Para instalar La ventosa Pongamos aquí En la posición Pongamos el botón De press Y ahí se está filmando Y pongamos el seguro Y aquí es supuestamente Donde ya está preparada La cámara GoPro Para filmar Todo tipo de Automóviles Ya sea adentro Fuera Etcétera Ahora ¿Cómo pueden cambiar? Porque como la cámara GoPro Está mirando directamente Hacia la cámara Que está filmando Hay que Hay que pensar Que esta cámara Va mirando Hacia al frente ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno Tenemos este otro Quick Release Que viene Este Con Que viene con un accesorio Uno que va mirando A la cámara Hacia allá Y esta Que es un adaptador O sea Un alargador Para que mire La cámara GoPro Hacia allá Así que vamos a sacarnos De esta Que es un tornillo Mariposa Sacamos el tornillo Y sacamos El Quick Release Bien Aquí tenemos instalado El adaptador O sea El otro Quick Release Más El alargador De la cámara GoPro Para mirar Hacia Al frente Vamos a poner De inmediato De esta posición Pongamos el tornillo Luego El tornillo Mariposa Y Voila Aquí es supuestamente Donde la cámara GoPro Está mirando Directamente Hacia donde está Mi cara Así que Puedes hacer De la posición Que tú quieras Para cambiar Para cambiar Cualquier tipo De posición Para saber Cual es tu plano Preferido O si no Puedes quitarlas De este lado Por la parte de abajo Por ejemplo Y dejarla así Y con este adaptador Solamente puesta En este lado Bueno Como ustedes quieran Pueden hacer Todo tipo de ángulos Para automóviles Para todo tipo De cristales Bueno Automóviles Dentro y fuera Y todo tipo De cosas de cristal Lo puedes tener aquí Con la ventosa De la GoPro Bien Ahora veamos Cómo se puede Expulsarlas Del suction cup De GoPro De el espejo Pues precisamente Que de cristal Levantamos el seguro Sacamos esta parte De la De la ventosa plástica Y ahí es supuestamente Donde ya El suction cup Ya está expulsada De la parte de cristal En especial En espejo Muy bien ¿Entendieron bien Cómo se puede Instalar La ventosa? Pues así Damos por inaugurada Oficialmente Por cuarta vez Este video De unboxing El suction cup O el llamado Ventosa Que es un accesorio Que le servirá mucho Para poner su cámara GoPro Dentro y fuera Del automóvil O cualquier tipo De cristales Ya sean también En ventanas Como ustedes ven En este video Bueno No era ventana Era espejo Era un espejo También le servirá Porque también es de cristal Y ya lo saben Esto es perfecto Para ponerse fuera Del automóvil También Porque acuérdense De que esto resiste Al vientos De hasta Escuchen bien 240 kilómetros Por hora O como lo dicen Algunos 130 MPH Como dicen En los Estados Unidos Nosotros digamos 240 kilómetros Por hora En total Así que Con este suction cup O el llamado Ventosa Le servirá mucho Para poner A sus cámaras GoPro En todo tipo De cristales Ya sea En una ventana Un espejo O en un automóvil Ya sea dentro O fuera Así que Damos inaugurada Oficialmente La ventosa Suction cup De GoPro Así que Nos vemos Hasta el siguiente video Aquí en NBC Televisión Chile Con muchas novedades Con muchos videos Y además Muy pronto Haremos otro review Próximamente El review Del control remoto Wi-Fi Así que Muchas gracias Por verlos O sea Gracias por vernos Nos vemos En el siguiente video Muchas gracias Y que viva Chile Mierda Le dije con licencia Ay que matas Estamos en el mes de la patria Chao La ventana La ventana La ventana La ventana Gracias.